No se ha batallado para tener lo que tengo Voy derecho, no camino chueco Calgo dos bien puestos pa' los que quieran calarme Con eso me he ganado el respeto Un filo con el que sabe ser gente Soy cabrón con todos los corrientes Pa' que lo tengan presente Tengo más palabras que costales de billetes Y de esos costales tengo un chingo Ahora todos quieren que desde la sombra el árbol Nunca se arrimaron de jodido No fue fácil, tuve que chingarle Ese morro tuve que atorarle Y ahora no me para nadie Y nadie nos para Puro calibre 50 Cada quien cosecha lo que siembra en esta vida Por eso hay que ser agradecidos No muerdas la mano de aquel que te dio comida La lealtad es algo que no olvido Nacima no es para cualquiera Nacima no es para cualquiera El payo luego se marea El mundo da muchas vueltas Yo me la lavejo por debajito de la vaca Y aunque tengo no ando presumiendo Uno mismo no se puede poner la corona Deja que el trabajo hable con hechos No fue fácil, tuve que chingarle Ese morro tuve que atorarle Ahora no me para nadie Yo me la lavejo por debajo Y yo a lavejo por debajo No fue fácil, tuve que chingarle Campaign cag面